¡Infarto! No sé, te veo en media hora. Claro que sí, con mucho gusto. Hola. Jerry, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú, Iván? Bien, también, gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Qué bueno. Oye, ¿cómo ves? Ya lleva dos semanas aquí el auditor. Sí, ¿verdad? A mí se me hace que tu jefecita tiene algo que ver en lo del fraude que te comenté. No, hombre, ¿cómo crees, René? ¿Es un fraude aquí en la empresa? No, no, por supuesto que no. El auditor solo viene para checar números contables y no hay ningún problema. Aquí está el faltante. Aquí está el faltante. Es lo que lo suma. Pues ya teníamos la sospecha de que era él. Y todos estos documentos firmados corroboran que Iván Gómez es el culpable del fraude. Si quiere acompañarme, por favor. Sí, claro. Ahí viene. No me voy a decir que tú tienes algo. Por supuesto que no. De ninguna manera es así. René. Es él. Buenos días. Buenos días. Señor, Iván Gómez. Sí, claro. Dígame. Acabamos de descubrir que usted ha sido que no ha cometido el desfalco de siete millones de pesos. ¿Siete millones de desfalco? ¿Desfalco de qué? Como yo no tengo nada que ver en esto. ¿Cómo, Iván? A ver, tranquilo, Gerardo. Tranquilo. ¿Qué está pasando, René? Mira, del faltante de la caja, tú eres el único que tienes acceso al efectivo. Sí, sí, yo tengo acceso. ¿Y con estos documentos que firmaste? No, no, pero yo firmé unos documentos para un préstamo. No tiene nada que ver con un fraude. Sí, Iván, pero tú firmaste todos los papeles. Tú firmaste aquí y hace falta un dinero. Mire, señor auditor, yo firmé unos papeles que tenían que ver con un préstamo. Eso fue todo lo que se me dijo. De un fraude, yo no tengo nada que ver. Hay que registrar esta oficina, por favor. Regístrenla, yo no tengo nada que ver en esto. Gerardo, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedes? No, no, no sé qué está pasando. ¿Cómo pudiste hacer esto? Señor auditor, a ver, ¿por qué me incriminan de algo que no hice? Tiene diez meses que tienen que hacer este fraude. Dame la entrada de este cajón, por favor. Sí, ahí están. Yo no hice nada. Más una cantidad de efectivo. Efectivo. ¿Y 10 meses en el que yo no estoy inculpado? Yo firme para un préstamo, no para un robo. ¿Ya ven? Se los dije, Iván. A ver, a ver si es que... No, 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 no. No, no, no. Yo no tengo nada que ver con ese dinero. O sea, tu firma está en los papeles, el dinero está en tu cajón. Va a tener que conseguirse un muy buen abogado, porque difícilmente la gente se sabe. Yo no me tengo que conseguir un abogado si no hice nada. Sí, señor. Ahí está la prueba, está el dinero. Gerardo, pero esa prueba... Gerardo, a ver, me conoces desde hace más de 10 años. Sí, sí. Entiendo una cosa. El hecho de que el dinero esté ahí no significa que yo me lo haya robado. Entonces, ¿por qué, René? Dime por qué me están incriminando. Yo no sé de qué me estás hablando. Fernando, de verdad, qué excepción. Nunca pensé que tú me hicieras esto. Sí, pues, sí, por eso. Nunca lo pensé. Yo no tuve nada que ver en esto. Yo no tuve nada que ver en esto. Pues me conoces bien, porque yo no me robé ese dinero. René, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando? Claro, me estaba... Seguramente tú estás en el fraude. Iván, es que estás más incriminado que nada. No, sí, pero... Ve, el dinero, la firma. ¿Qué quieres que haga? Sí, una firma. Ok, esto fue con dolo, señor. Esto fue con dolo. Ahora entiendo, ¿no? Yo no voy a acompañar a nadie en ningún lado de algo que no cometí. Iván, necesitabas la lana, ahora me acuerdo. No, 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 yo necesitaba la lana. Por eso estoy pidiendo un préstamo, justamente. Sí, pero qué mejor. Qué mejor de ninguna manera. Yo pedí un préstamo, soy una persona honrada, tengo trabajando más de 10 años en esta empresa, y ahorita no voy a permitir que me termine en algo que no hice. Lo tengo que aclarar, lo tengo que aclarar. Yo no lo voy a aclarar. Ninguno, señor. Estos me están acusando de un robo y un fraude que yo hice. No, yo no voy a acompañar a nadie en ningún lado. Iván, por favor, mira. No, no, no. Tienes que responsabilizar de tus actos. Por favor, acompáñenos. Señor, a ver, es que ¿cómo les puedo explicar a ustedes que ellos me están acusando de algo que no... Señor, no tiene que explicarlo aquí, tiene que explicarlo en la delegación. Se preocupa, no. Ayer, está aquí, Iván. Tranquilo, Iván. Todo se puede arreglar. No, no se puede arreglar. Te puede ayudar. ¿Cómo se va a arreglar si me estás acusando de que me robé dinero que no me robé? No, 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 no. Iván, está aquí el dinero. Por favor, aquí los invierten. Este dinero yo no lo puse. Este dinero yo no lo puse. Tú me estás tratando como un criminal en mi empresa. Señor, yo te conozco. Pero solo te inculpan eso. Nadie se le está culpando. A ver, todas las mañanas yo llego con ustedes. Ustedes me conocen hace más de cinco años. ¿Por qué en este momento me van a sacar como un delincuente? Y vas tranquilo, acompáñenos. A ver, señores, por favor. Señores, yo no quiero... Por favor, espérate, espérate. René, René, ¿qué está pasando? No te asustes. No, de ninguna manera. Iván, tranquilo. ¿De dónde hay nada que ver, Ernesto? Iván, Iván. Yo no tengo nada que ver, Ernesto. Bueno, ¿por qué corro? Porque no quiero a la delegación. Ese es el problema. ¿Por qué me están acusando de algo? Tranquilo, no te asustes. ¿Tienes miedo, Iván? Acompáñalos. ¿De qué están hablando? Dime, René. Claro que tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo, carajo? Estás en un programa. Estás en Infarto. Infarto. Era una broma. Era una broma. Mira, ya está la cámara. Cuidado, las cámaras. Ahí están. Acá. ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me siento mal. Por favor, suélteme. Déjeme ir. En la señora. ¿Cómo estás? Infarto. Es el programa de televisión. Mira, ahí hay una cámara. Hola. Acá está otra cámara. Perdón. Es una broma. Tranquilo, Iván. No, no, no. Pero qué es esto. No, no, no. Pero no, no. Es por ser el mejor empleado. Es una broma, hermano. Es una broma, hermano. ¿Qué quiere que ve? Es una broma. Toma su bono. Aquí nuestra jefa preparó la broma. ¿Cómo podríamos decir que no? ¿Es una broma? Sí. Pues sí. Aquí está la cámara. Mira, mira. Lo conozco. Acá hay otra. No, no. Sí.